En el siguiente informe vamos a conocer a la enfermera que canta para vacunar a la población contra la COVID-19. Su labor ha sido reconocida por el Ministerio de Salud. Veamos. Es enfermera de vocación, pero tiene gran afición por el canto y la composición. Decisión para sin COVID vivir. Están vacunando de norte a sur. No lo dudes más. Jessica Pelá Esquipas ha sabido unir sus grandes pasiones para acercar a la población trujillana a participar de diversas campañas de vacunación. En los últimos años, Jessica ha destacado porque con su estilo motiva a que las personas se vacunen contra el virus del papiloma, destacando las bondades de la leche materna, entre otros. Y ahora lo hace cantándonos para vacunarnos contra la COVID-19. Contra el virus del papiloma humano también se sacó un tema. Se sacó también para la prevención de, en esta ocasión, ante la pandemia. Su labor ha sido reconocida por el Ministerio de Salud y el Colegio de Enfermeros por su aporte promocionando salud. Desde luego, en este esfuerzo participan otros de sus colegas de la región. Porque las vacunas son vida. Yo pongo el hombro por el Perú. Región, la libertad. No temas, peruano, que hoy esto mejora. Jessica invita a vacunarnos, resaltando que hay que aprovechar la oportunidad de contar por fin con este enorme beneficio. Por ahora canta, ensaya y va dejando todo listo para lanzar su tema motivacional el 30 de agosto, justamente por el Día de la Enfermera. Yo sé que la vacuna no puedes confiar y las dos dosis te debes poner. Es tu mejor defensa, la vacuna está saludable.